Este y de hecho nosotros seguimos trabajando a mi ritmo. Cuando yo me sentía bien, les compartía notas, les compartimos una súper exclusiva que fueron tres habitantes que van a la Casa de los Vamosos México. Esa fue una nota que fue una primicia de este canal. Y fíjate que con el paso de los días, pues esta primicia va tomando forma y es la entrada de Chanique Berman a la Casa de los Vamosos México 2. Y es que Chanique Berman va a formar parte de este programa y tal es así que ya se despidió del programa de Maxine Gutzay. Sí, dejó el programa de Maxine Gutzay. Recordemos que ella llegó un poco antes de la salida de Ana María Alvarado, ¿no? De Anita, la más bonita. Un poco, unas semanas antes estuvo este Chanique ahí con Anita y con Maxine, que ya era cuando Maxine se portaba súper mal, ¿no? Ya en los últimos días de Anita Alvarado en Todo para la Mujer. Fíjate que el otro día vi un video donde, cuando Maxine da una explicación, donde dice yo no la corrí y todo este rollo. Y me dio risa porque cuando habla dice, bueno, estuvo trabajando aquí algunos años, 33 años. No manches, o sea, como algunos años lo dice como si fuera muy poquito, 33 años es una vida. Será que cuando ya tienes más de 30 años ya se te hace un poco. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Pero total que Chanique va a la casa de los famosos. ¿Estoy en ácidos o ella ya estuvo en Big Brother? No recuerdo. Según yo, sí. Era Lorena Herrera. Sobre todo. No, sí, creo que sí, creo que sí estuvo. A ver, baranduleros, digan en el chat. ¿Verdad que Chanique ya estuvo? Ya estuvo en la casa de Big Brother y ahora es la casa de los famosos. Fíjate, a ver, es interesante porque es un personaje, pues es una mujer muy desesperante desde mi punto de vista. Muy castrante. Sí, sí, es una persona muy difícil para una convivencia de todos los días, desde la voz de Pito que tiene, ¿no? Híjole, y ahí vamos a confirmar. Sí, desde ahí empezamos, ¿no? Escuchar ese sonzonete, ese sonzonete que tiene es complejo, con todo respeto. Bueno, y luego, súmale que es como, o sea, dice una cosa, luego dice otra, es muy impertinente, o sea, no tiene como mucho sentido común en ocasiones, y dice cosas que ofenden para luego pedir perdón llorando. O ella se ofende por cosas que no tendría que ofenderse. Entonces, eso la hace un personaje muy complejo y creo yo un personaje muy problemático para la casa de los famosos, por eso la llaman. Viene a cumplir como el prototipo de Laura Bosso, de Osmel Sousa, quienes otros han estado así como... Adame. Adame. De los más grandes de edad. De los más grandes. Y más problemáticos. Y más castrantes, sí. Sí, porque yo no sé, ojalá y no sea así, pero ¿no será que con los años tus issues y tus cosas que tiene cada uno se potencializan? Pero, pero, pero Yanique no era así, Yanique era la onda, era irreverente, ahora anda pidiendo perdón y llorando por todo. Pues sí, acuérdate cuando le lloró a Galilea por nada, que le dijo, es que tú ya todo el día de hoy siempre me estás molestando. Y cuando se vencó a Origel. Y luego a veces es muy políticamente incorrecta. O sea, a veces dice, dice cosas que, que te, que dices, de verdad, Yanique, no manches, ¿cómo te atreviste a decir esto, no? Pero eso está padre, eso, eso es la Yanique que, que, que nos gustaba en los noventas, en los dos miles, a principios. Pero la Yanique con sentido común, Jesús. No la Yanique que avienta palabras nada más por aventar y dice, y dice tonterías. Es que yo me acuerdo, por ejemplo, yo recuerdo a esa íntimamente Yanique Bergman de los noventas, que era irreverente, atrevida, pero que tenía sentido común con lo que decía. Ahora yo siento que muchas veces no tiene sentido común y nada más avienta cosas por decirlas y ya no es una chavita. Aparte se cree una chavita, ¿no? O sea, con todo respeto, todo lo que estamos diciendo, pero el personaje que es, el Yanique Bergman. Creo que no estamos diciendo nada, ¿no? Nada que no, nada que no, que no sepamos. Pues vamos a saber más. Y aparte vienen otros que también dijimos. A ver, porque tú te imaginas, la paciencia de Julio César Chávez, papá, es mínima. Sí. Imagínate Julio César Chávez. Julio César, Julio César es intoleranticísimo. O sea, Julio César no sabe, la palabra tolerancia creo que no existe en él. Yo no lo veo nada tolerante. Lo que pasa es que hemos dicho, no, que cuídense de los, de los, este, pues hay cocina, ¿no? De los cuchillos, de los tenedores. Cuídense de Julio César Chávez. De los puños. De las manos de Julio César Chávez, no lo hagan en él. Ajá, exactamente. Y luego Chanik, como es, capaz de que va y le dice, oye, que tu hijo no sé qué, y que no sé, no sé. Ajá. ¿Cómo la van a controlar? Me parece que es una, es como una cabra, así que, de esas que se locan y ya nadie controla. Una potra descontrolada. Ajá. Una potra sin domar. Pues total que ya fue y renunció con Maxine y le dijo, Maxine, te amo con todo mi corazón, te amo, me amo, ya matrina. No, 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 ese es el de cosas que se le acaban de patear. Te amo, Maxine, que no sé qué, ya sabes que te respeto, ya sabes, besándole los pies a Maxine. Y llorándole y no me vayas a quitar la silla, Maxine, no me vayas a regresar a mí, por favor. Y entonces fue, y ya, yo digo que porque seguramente va a tener que grabar muchas cosas para el tiempo que no esté en, en su programa, porque ella tiene su propio programa, ¿no? Bueno, entonces, Shannick Berman. Y para la casa de los amantes también. ¿Cómo? Pues los promos. Ah, bueno, sí, y aparte, que si pagas el recibo de la luz, que si adelantas la tanda, adelantas la tanda. El recibo de Coppel. Ah, y el de Coppel, que luego ya ves que luego se les va el sistema y te aumenta la deuda. Ah. La licuadora de Electra. Todo eso tiene que estar chequeando mi Shannick. Y luego llevar suficiente tinte, pues allá adentro. Oye, sí, es cierto, ¿cómo le va a hacer con el tinte? Porque no es rubia natural. No. Yo digo que no. ¿Cómo no? Si tiene. Ay, ¿y no le ves la raíz? Pues no se le ve negra. Ajá. No, se le ve normalita, se le ve así como que. ¿A poco sí es rubia natural? Pues yo siempre la he visto rubia, yo supongo que sí. Bueno, pues Shannick Berman va a estar en la casa de los famosos. Va a ser, yo creo que uno de los personajes que más conversación nos va a dar, seguramente. Así de, ¿y ahora qué dijo Shannick? Vas a ver, eso va a pasar. Va a estar interesante, ¿no? Bueno, aparte se me hace que no sabe cocinar, se me hace que también es medio inútil como Laura Bosso. No sé por qué presento. O como Osmel, o como Osmel. Bueno, ahora nos ha demostrado otra cosa, pero fue una inútil verdaderamente en la casa de los famosos. Mira, ya está llorando. Y Osmel también, ¿te acuerdas que Osmel también? Que todo quería que le hicieran. Pues no le metieron una mecedora a Osmel. Que bueno, que le metieron una mecedora a Osmel. Sí, para que sea. Bueno. Curgunear a gusto. Oigan, vayan dándole me gusta al video, vayan compartiendo. Estamos de regreso, estamos en vivo y en directo con la información del mundo del espectáculo. A ver, quiero leer algunos de los baldilludos. Dicen, por aquí en cuarentena todos teníamos raíces, así no pasa nada. Yo no tenía raíces. No, tú sí eres rubio natural. Tú tampoco tenías raíces. Como que todos. Tampoco abuses poco a poco, dicen por aquí. Tiene cabello cano. Yo creo que sí es güera, eh. Pues sí se le ve cara como que es así. ¡Ey, güera! ¡Ey, güera! Ya ando en mi terruño, dice Atenea. Ay, andas por acá. ¿Dónde andaba? ¿A dónde vamos a andar? ¿Va a extrañar a las nietas? Dice que... Ah, pues es que sí, presume mucho a sus nietas. El día de hoy, Christian Valls estaría cumpliendo 65, nos dice la princesita. Oye, sí es cierto. Vi que la güera, este, Rocío Sánchez Azuara, compartió la foto porque, bueno, fue su mejor amiga. Y compartió la foto de Christian diciendo que cumplía años. Rocío es una de las que ha estado más al pendiente de mi salud. Agradecerle, por supuesto, a la güera. Ha habido gente padrísima. Jesús Ponchote. El Ponchote. También ha sido uno de los que más mensajes me ha enviado. Gustavo Adolfo Infante también ha sido muy atento conmigo. Este, es que hay mucha gente. Estaría yo, este, cometiendo un error si los empiezo a mencionar y voy a mencionar demasiados nombres que se me va a escapar alguno. Pero muchas gracias. Elvia Cortés está en la casa, mi Alex. Qué bueno que estés bien saludable. Bienvenidos con Jesús Tomasito. Bendiciones. Muchas gracias, Elvia. Saluditos. Rita Bocchetti también está en la casa. Nos manda un super sticker. Tres euros. Muchas gracias, Rita. Alejandra Rodríguez. Dice, recuerden votar en la encuesta y darle like al programa. Gracias. Eso. Tú muy bien. Johnny Walker. Qué feliz verlos y escucharlos. Los extrañé mucho. Mis días grises sin ustedes. Saludos a todos los faldilludos y al Tomasito desde Wisconsin. Muchas gracias, millones. Saludos hasta Wisconsin. El Charlie Mapachips está en la casa. Alex, Jesús, los extrañé estos días de camino a casa. Y este martes también. Bien, pero ya estamos de regreso. Oigan, me comentan que hoy en hoy, Johnny Berman agradeció a Maxine Woodside y además dijo que era por compromisos que tenía. Y cara de la torre le dijo, yo sé cuáles. Claro, pues yo también. Pues yo creo que ya lo habíamos dicho nosotros el lunes. Seguramente nos estaban oyendo. Esa fue una primicia de nosotros bien padre, ¿eh? Miren, con todo y la recuperación, las primicias no pararon, ¿eh? Y José Alfredo Ximénez. Julio César Chávez. Ajá, y Sabine Musier. Sabine Musier. Fueron los tres que nosotros hemos revelado. Y ahí les estamos escarbando a los... Sí, ahí andamos escarbando más. Yo sabía de otros, pero eso nos lo ganaron en otros lados por lo mismo, porque como yo no estaba haciendo videos, ¿no? ¿Te acuerdas que el Potro, Gomita, Galamontes, Agustín, el Rumi de Nicola Porchela, todos ellos van. Sí. Sí, sí, sí. Nada más que la exclusiva de nosotros fue Chanique, Sabine y en negociaciones Julio César Chávez. ¿Ok? Esos son los nombres que... Casi, casi. Hablando de primicias, también les estuvimos contando una súper exclusiva sobre Livia Brito, de su nueva telenovela. Ella va a ser un personaje muy peculiar, va a ser un personaje de una mujer a la que la obligan a ser famosa desde niña, y cuando él, o sea, tiene demasiado, demasiados problemas emocionales a raíz de eso, de crecer en la farándula y seguro de muchas cosas que le van a pasar al personaje y termina yéndose con Jenny en una entrega de premios. Ella decide irse con Jenny, para decirlo muy bonito, que no nos censuren. Ok. Ajá, es decir, ella en esa entrega de premios dice, ya me les voy, Chayito Valdés, y se va. Chayito Valdés. Ajá. Ay. ¿Ya entendiste lo que estoy diciendo? Es que me confundiste con Jenny. Ah. Ok, ya. Se muere. Sí. Sí, se muere. Entendí, pero... Este, y entonces, ella, mira, esa nota, esa nota, la dijimos aquí en exclusiva, Edwin Palencia, la retoma, y Lidia Brito le pone a la nota de Edwin, dice, pues, ¿cómo ven mi regreso, bebés? O sea, confirmando nuestra primicia. Así que, miren, aplauso de foca para nosotros. Mira, ahí se va el Vilazaro, esos son los menos famosos, tiene razón, los primeros que se destaparon son los menos famosos, los meros, meros son los que dijimos. Los mejores son los que dijimos nosotros, que seguramente si llegan a tener al rey del box mexicano, oye, que te acuerdas que la hija entró, pero fue una nadaqueverienta, ¿no? Ajá. Duró bien poquito, ¿no? Y aparte todo el mundo la odió, porque es muy fresa. Es que mi papi, es que mi papi me compró, es que mi papi no sucede. ¿Te acuerdas? Que todo el mundo decía, ¿cómo que esta chamaca está ahí? ¿No? Bueno.